La coordinadora de la España vaciada ha presentado este martes junto a Teruel Existe su plan contra la despoblación denominado modelo de desarrollo en el que proponen más de 100 medidas con el objetivo de afrontar el necesario proceso de reequilibrio territorial de España. Lo hacemos dentro de una hora, está elaborado por más de 140 personas que pertenecen a 80 plataformas de las 160 que componen el movimiento de la España vaciada. Es, en consecuencia, un documento co-creado desde la sociedad civil, viene de abajo a arriba, es lo que se llamaría una creación intelectual desde la sociedad, no desde los laboratorios, sino desde aquellos que viven a diario la problemática en sus mismos territorios. Esta presentación se ha producido días después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presentara el pasado sábado en el Palacio de la Moncloa su plan para luchar contra la despoblación. Queremos que se demuestre con hechos que hay un compromiso real de verdad, porque hasta ahora lo que estamos viendo es bastantes declaraciones con las que estamos de acuerdo, pero poca concreción y mucha inercia a que las cosas sigan como seguían. Nuestro plan es una propuesta, puede ser incluso adición a los planes de reto demográfico, pueden incorporarse, no son contrapuestos. Entre las reivindicaciones de la España vaciada se encuentran un pacto de Estado contra la despoblación, inversiones en infraestructuras, la digitalización o la creación de oportunidades de empleo, entre otras cosas. El abandono institucional al que ha estado sometida España, la España vaciada, se ha reflejado en todos los ámbitos de la vida, desde la posibilidad de encontrar una vivienda, formar una familia o acceder a un puesto de trabajo, hasta el acceso a la cultura y a la protección del patrimonio. El texto de la España vaciada recoge propuestas, medidas y acciones para revertir la despoblación y está dividido en ocho secciones, que son las mesas desde donde han trabajado los ciudadanos las diferentes temáticas y ámbitos, con un plazo de 30 años como meta.